¿Qué clubes rotarios y agrupaciones altruistas de este puerto entregaron ayer por la mañana un donativo de 33 computadoras a tres escuelas públicas de este puerto? El donativo fue posible gracias a la unión de esfuerzos del Club Rotario Ejecutivo de Progreso, el Club Mérida English, el Ayuntamiento Local, la agrupación Progreso Apoyo Program, así como Rotarios del Distrito 6460 de Illinois, Estados Unidos, quienes aportaron la mayor parte del donativo, según se informó. A la ceremonia de entrega asistieron autoridades educativas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como directivos de las organizaciones que donaron los nuevos equipos, en los cuales se invirtieron $288,876. Según se explicó, las escuelas secundarias beneficiadas fueron la Rafael Cházaro Pérez, la Carlos Marx y la Benito Juárez García, las cuales recibirán 11 computadoras cada una, beneficiando a 1,700 estudiantes de esos planteles. El director de la Carlos Marx, Jorge Méndez Fernández, agradeció la entrega de las nuevas computadoras a nombre de las escuelas beneficiadas. Se informó que las agrupaciones tardaron dos años en recaudar los fondos para este proyecto, que forma parte del plan denominado Computadoras para el Progreso de Rotary International. ¡Gracias!